¿Qué es la cita milenaria? Y la otra profecía, los mayas del 2012. Entonces, fue una lectura muy agradable a través de un lenguaje muy sencillo y muy profundo. Desde entonces tenía la impresión, siempre tuve la impresión de que algún día nos íbamos a encontrar. Yo tenía el deseo de encontrarme con este hermano. Decía, quiero encontrarme con el causante, el responsable de este libro, de este escrito. Y todavía, 2012 todavía era bastante lejano. Bueno, y esto, a medida que se fue acercando la fecha, pues fue el encuentro. Volvimos, bueno, nos reencontramos en este plano, compartiendo información muy valiosa. Y creo que verdaderamente esta convocatoria no hubiera sido posible llevarlas hasta estos momentos sin la participación directa del hermano José Luis. Tanto fue el intercambio de información y, pues a nivel también de vibración muy fuerte, que él ha trabajado durante muchos días y noches, con desvelos y empeño y pasión, en un estudio muy profundo de la cuenta también, una cuenta cósmica. Y hay varias sorpresas, pero esta es una de las más importantes que... Plataforma para el encuentro con la cita milenaria 1221-1212, Nachancal, México. Y este símbolo, pues nada mejor que nuestro hermano José Luis, para que lo explique. ¡Ay, eso es un malo! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Aquí estamos. Vale. Toda la familia. ¡Bendiciones! ¿Sí, bien? ¡Ajá! Estamos aquí esperando. ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Hola! ¿Ustedes quisiera postar? ¿Qué está postado? ¿Compartes algo? Bien, este símbolo, bueno, pues es el resultado de un trabajo, pues más que de investigación, de introspección. Evidentemente, como cualquier símbolo, pues tiene muchas interpretaciones y cada uno de nosotros podemos darle la que mejor nos convenga. Entre los puntos interesantes que a mí en lo personal me parecen es que, bueno, como todos sabemos, el uno, el todo, es representado siempre por el círculo, por la esfera, por lo que no tiene principio ni tiene fin. Y que es el origen de todo lo que existe. Este uno, este todo, se expande. Estamos en una galaxia, en un universo que está en expansión. Esta expansión, traducida a algunos valores, sería, en lugar de ser el ego, es el alter, es el otro, es hacia el otro. Y en ese sentido, la constante, la máxima, pues es el dar, el poder ofrecer, el poder compartir, como lo hace el sol con su luz y como todos los elementos. El triángulo, como sabemos, bueno, pues tiene los tres lados, hay muchas interpretaciones. También lo particular, la que más me gusta, es la del equilibrio. Es decir, hay una acción, hay una reacción natural, ley de causa y efecto, pero hay un equilibrio y este vuelve a tener su propio movimiento cíclico. Cuatro triángulos, hacia las cuatro direcciones, los cuatro elementos, pero hay un punto que a mí me gusta mucho, que es el cuadrado. Es decir, la materia, ¿no? Lo que conocemos como lo tridimensional, pero vemos que el cuadrado en realidad no existe, porque está formado de cuatro triángulos. Es decir, la materia solamente es aparente. Se ve, lo podemos percibir, pero no existe. Esto solo es producto de una energía en movimiento, de una creación en movimiento, de un equilibrio universal. Y, bueno, tenemos los puntos, que los mismos triángulos pudiéramos decir, los cuatro puntos cardinales, que en realidad son seis, pero contándolos son siete, ¿no? Es decir, el norte, el sur, el este o el oeste, arriba, abajo, y lo que somos nosotros. Porque sin nosotros, pues ninguna referencia geográfica tendría sentido. Tenemos de manera, pues no oculta, tenemos el triángulo, si vemos los dos puntos aquí con este, tenemos un triángulo que está envolviendo, pero tenemos el otro invertido, porque como todos sabemos, como es arriba, también es abajo. Y los seis, los seis círculos, un ejemplo que lo podemos ver en el hexágono de las abejas, donde es una comunidad, donde es un trabajo de todos con todos, pero además dentro de la geometría es el que nos permite poder ensamblar una comunidad con otra, un ser con otro, que esa sería la constante o la directriz, que es el complemento de todos con todos, porque todos somos parte del todo. Y el todo está en cada uno de nosotros. El círculo externo es como circunscribir nuestra propia acción, nuestro propio ser, lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hacemos, lo que tenemos, en un universo pequeño, nuestro universo del ser, de la familia, del trabajo, de la comunidad, y que ahí en ese ser, en ese círculo, en ese micro universo, pues también está el todo y está todo lo que nosotros somos. En este sentido, podemos tener como una información de que el macro y el micro somos lo mismo. Bueno, ya, este, quiero decirles que estas llegaron cuatro banderas, cuatro banderas de la plataforma, que serán entregadas, una para Jaumeca, otra para Lux, para Casa Jada Esmeralda, y otra para Lumina, y una para José Luis. Entonces, en este símbolo sagrado, se plasma la comunidad multiversal. Aquí se plasma, se concretiza todo el trabajo realizado durante 26 mil años por todos los seres de luz que han podido plasmar en este símbolo sagrado, el conocimiento, la sabiduría, la filosofía, el arte y la espiritualidad, para una nueva generación. Las generaciones emergentes, como una raza cósmica, ya no como seres mutilados, medios hombres, sino seres verdaderamente seres de luz. Y poco a poco los arquetipos van cambiando de la luz común a la lux eterna. Este, pues, justo en el momento, sincronicidad perfecta, ¿no? Porque estábamos, le estaba diciendo al hermano que pospusiéramos, para la llegada de Lux, que pospusiéramos el trabajo que había realizado, donde él expone la frecuencia 1321, que es la frecuencia con la que nos conectamos y con la que hemos estado trabajando durante todo este tiempo, y que ahora el trabajo que ha realizado el hermano José Luis en sincronicidad, porque sin intercambiar información, trae ese trabajo de 1321, la simultaneidad, en el interno igual eterno, y bueno, a través de ese estudio, con todo el conocimiento de una cuenta que él le llama Ulquín, que viniera haciendo las dos polaridades unidas, la luna y el sol, que se unen, para dar, para crear un nuevo ritmo, una nueva frecuencia de vibración alta. Entonces, esto lo vamos a, creo que esta es la noche para esta ponencia, pues, con ustedes, José Luis Valle. Gracias. Sí. Bueno, antes que nada, agradecerles su tiempo, su atención. Creo que muchos de los que estamos aquí, pues, hemos vivido a través del tiempo, de nuestra existencia, pues, una serie de fenómenos, hechos, circunstancias, que pueden parecer circunstanciales, algunos les llaman coincidencias, pero creo que la gran mayoría de nosotros, pues, ya no creemos en las coincidencias, ¿verdad? Y quiero agradecer, Marzo, la verdad, este, el hecho de que haya conocido a Marzo a través de Anatere, que en unos encuentros poco comunes, pues, hace que podamos estar aquí y de alguna manera compartir, compartir, pero también poder aprender, sobre todo aprender de todos y cada uno de ustedes. Pero no solo aprender, en este punto de vista, parte de la siguiente era o la siguiente etapa, el conocimiento, la información, el intelecto, empezará a ser relegado para que nuestra conciencia, nuestro amor, nuestra esencia, pues, sea la que vaya tomando el lugar que siempre le ha correspondido, pero que por cuestiones culturales, cuestiones históricas, pues, fue dejado de lado, en aras de una aparente superioridad o una aparente cultura basada en la información y no en el conocimiento y la sabiduría, que, pues, pareciera que a veces es lo mismo, pero creo que no es lo mismo. Voy a ser breve, lo demás, pues, ya depende de ustedes si nos alargamos, pero de mi parte sería breve, y es un poquito de las reflexiones en torno a lo que hemos llamado la cita milenaria. Si nosotros ubicamos nuestro sistema solar, sabemos que está metido en una galaxia, hay muchas galaxias de muchos tipos, de esos de los universos que se ven, hay muchísimos universos que no se ven, sus frecuencias energéticas son muy distintas a las que nuestros sentidos pueden recibir, pero eso no significa que no existan. Realmente nuestros sentidos, pudiéramos decir que son muy limitados, pero en realidad nos protegen de tanto flujo de información, de tanto flujo de energías de todo tipo, de toda frecuencia, que seguramente si pudieran nuestros sentidos captar una pequeña parte, una décima, una centésima parte, generaría en nosotros una terrible confusión. Entonces, más que sentidos limitados, creo que la naturaleza siempre ha sido sabia y nos dota de sentidos para protegernos de ese flujo y ese universo de información. Pero, si hacemos una ubicación geográfica cósmica, pues tenemos nuestro planeta, nuestro Sol, o nuestro sistema solar, y este dentro de metido de una galaxia, que creo que para los fines que nos toca de este ciclo y esta cita, hasta ahí sería suficiente llegar. Hay una relación estrecha entre la cita milenaria y lo que es la cultura maya, entendiendo como una cultura maya no sólo los hacedores, no sólo los constructores de estas ciudades que la mayoría, si conocemos, pues identificamos inmediatamente que son ciudades hermosas, ciudades que han estado ahí milenios, algunas, y que en todas ellas hay factores que no están a simple vista, pero que sin embargo sentimos, percibimos que hay una conexión de esas ciudades, de esos edificios, de esos símbolos, con algo más allá de lo que nuestra experiencia y circunstancia nos pudiera permitir ver. Pero yo quisiera dar un enfoque un poquito distinto a lo que serían los mayas constructores de esas ciudades, y enfocarme a los mayas originales, no porque los otros no sean originales o sean copias, sino los que dieron origen a las cosas. Llegar a un zenith, como es la cultura maya clásica, pues es hablar de una exuberante cultura en todas las áreas, podemos ver edificios alineados con el cosmos, esto nos habla de astronomía, de física, de matemáticas, de arquitectura, y si vemos sus símbolos, pues vemos un contacto estrecho con la naturaleza, y al hablar de naturaleza estaríamos hablando de biología, psicología, sociología, y vemos sus pinturas, algunas de las que están a la vista, conforme vayamos avanzando en esta nueva era, vamos a ir viendo pinturas, pues casi con los tonos originales, evidentemente el paso del tiempo los ha deteriorado, pero nos vamos a ir dando cuenta de un esplendor en cada una de las artes, pintura, escultura, vemos los danzantes, la música, es decir, hay una cultura vasta, y hablar de una cultura vasta es hablar de un conocimiento profundo de las ciencias y de las artes. Hasta ahora la historia y los historiadores, generalmente contratados por los gobiernos, y los gobiernos sabemos que los manejan los políticos, pues han estado extrayendo y dándoles gusto a sus patrocinadores, y entonces las interpretaciones que nos dan es que fue el rey fulano de tal, que dominó a tal región, que gobernó, y que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pareciera que la cultura, pues era una cultura política, una cultura económica, una cultura guerrera, cuando simple y sencillamente cualquier persona, sin una formación académica, basta con que salgamos ahí afuera y podamos ver por un momento el universo, o la parte del universo, para darnos cuenta que hay algo más allá que simples luces. Y que en una introspección, en esa calma, en esa tranquilidad, en esa paz, en esa pasibilidad, pues evidentemente que una cultura donde todas sus ciudades y todos sus eventos estaban en una relación directa con el cosmos, con el universo, pues evidentemente habla de una alta frecuencia espiritual. ¿Por qué? Porque no puede entenderse un universo, un conocimiento energético de ese universo, sin que este impacte de manera natural con el espíritu. Entonces, ese enfoque es el que a nosotros nos llama la atención. Es decir, la cultura maya no solo son los constructores de esos edificios, de esas ciudades, no solo son los creadores de esas ciencias, de esa arte, de esa tecnología, de ese conocimiento que va más allá de nuestro propio planeta, sino algo que tiene que ver en una relación directa con ese conocimiento del universo, que es el conocimiento de las energías que se mueven en el universo. Ninguna ciencia de las que tenemos en este momento puede estar basada en algo que no sea la energía. Ninguna tecnología de este momento puede estar basada, no puede estar basada en algo que no sea el manejo de la energía, en cualquiera de sus formas. Y hablar del manejo de energía en culturas milenarias sin la tecnología, sin los elementos técnicos, sin la aparatología que en este momento tenemos, que si se la quitamos a nuestros científicos, pues creo que no pudiera hacerse gran cosa. Sin embargo, pues no hay ninguna evidencia de que ese conocimiento que ellos tenían estuviera basado en tecnología de aparatos. y si no estaba basado en tecnología de aparatos, entonces, ¿en qué estaba basado? Pues, en la esencia del ser. Y todos sabemos que la esencia del ser es energía y que entre más puro sea ese ser en sus manifestaciones, pues evidentemente que la manifestación de la energía es cada vez más sutil. y en ese sentido pues es relativamente sencillo poder hacer una evaluación de que un conocimiento profundo del universo equivale a un conocimiento profundo de sus energías y también por supuesto de las energías propias. Entonces, hablar de la cita milenaria es hablar de la esencia del universo, pero también es hablar de la esencia de los que podemos captar una parte de ese movimiento energético y como sabemos el ser humano por su sistema neurológico, por su capacidad del cerebro con todos sus neurotransmisores, pues tiene la habilidad, tiene la característica, la configuración de poder accesar a ciertos niveles de frecuencia que con esos el conocimiento y el manejo de esos niveles pues sería más que suficiente para ser seres plenos, seres lúcidos, seres realizados, seres trascendentes. Evidentemente que hay muchas opiniones, hay muchas corrientes, hay muchas filosofías, pero lo que no podemos negar es la parte magnética. Como los imanes, pues nosotros no podemos ver sus campos, pero ahí están. y creo que para todos nosotros no es ninguna novedad ni ningún desconocimiento como aún sin tener un contacto físico podemos tener un contacto energético a través de nuestros campos magnéticos. Ellos, los mayas, no solo los clásicos, sino los mayas originales, conociendo todo esto, pues evidentemente que construyen una serie de informaciones, las sistematizan, los hacen estudios a través de disciplinas que sirven de base, que sirven de plataforma para lo que ellos alcanzaron como cultura en un ambiente físico, histórico, cronológico. Hay muchos niveles, como todos sabemos, de energía. Nosotros tenemos la capacidad de poder captar esos niveles de energía, desde lo más denso hasta lo más sutil en ciertos rangos. Sin embargo, nuestra galaxia, nuestro sistema solar, fluye en sus propias órbitas y sabemos por cuestiones naturales, físicas, que no es lo mismo estar a medianoche que estar a mediodía. Es decir, el flujo energético no es igual. Y en este sentido, podemos aprovechar este flujo energético que cada día quizás algunos lo estemos sintiendo cada vez más, pues va a estar ahí corriendo y fuera como si supiéramos que aquí en el río que está abajo en 15 minutos viene una balsa y que quizás si somos impacientes pues nos metemos al río y vamos aunque vaya corriente abajo a nadar y avanzar. Pero si tenemos el conocimiento, si tenemos la calma, si tenemos a veces la paciencia, pues esperaríamos 15 minutos y nos subiríamos a esa barca y entonces quizás disfrutaríamos mejor del viaje. En este sentido para mí sería así como la invitación de que tengamos la calma, la paciencia, la paz, la facilidad para que el flujo energético de lo que va a estar sucediendo afuera nos conectemos con él porque nosotros no somos ajenos a ese planeta ni somos ajenos a ese universo. En ese sentido tenemos la oportunidad de ser conscientes de ello y al ser conscientes podernos sincronizar con lo mejor que ocurra. Desde nuestro punto de vista la cita milenaria entonces ya no es un asunto maya, es un asunto que tiene que ver con nuestro sistema solar pero más concretamente con nuestra galaxia y en ese sentido pues todo lo que esté contenido en la galaxia es susceptible a ese flujo energético de lo cual como comentamos hace unos instantes pues es para todos ninguno de este planeta va a estar ajeno a ese flujo el asunto es si estamos conscientes de él y estando conscientes de él que es lo que vamos a hacer para que ese flujo energético sea un factor que contribuya a nuestro desarrollo sea un factor que contribuya a nuestra evolución sea un factor que nos ayude en poder tener mayor claridad en nuestros objetivos personales por un lado en la evaluación como es un fin de ciclo es un inicio de ciclo nos da la oportunidad de poder decir bueno que hemos hecho bien en el ciclo anterior para poderlo evaluar tomar las cosas que haya que corregir que hemos hecho mal que hemos hecho bien y promover las mejores acciones para lo que ha sido correcto a nuestra interpretación y en ese sentido para mi sería subir un nivel más y poder decir bueno si esto es un movimiento energético planetario y galáctico entonces como este flujo lo puedo aprovechar yo para que en ese patrón que es la expansión quiero hacer un poquito de énfasis todos quizás sabemos de cómo se comporta un agujero negro allá en las galaxias y sabemos que son tan fuertes sus campos magnéticos que ni siquiera la luz que es sutil escapa entonces si le diéramos un valor moral pues diríamos que los agujeros negros pues son muy egoístas porque todo se lo comen y todo es para ellos si viviéramos nosotros en un universo de agujeros negros entonces el egoísmo como así le llamáramos a ese patrón pues sería la constante pero todos hemos sentido más de una ocasión que es lo que se experimenta al servir al otro al dar al otro al sonreír al otro al abrazar al otro al estar en contra al otro y creo que podemos tener toda la certeza y la seguridad que son de las experiencias más sutiles de las experiencias más placenteras y más recopatantes que pudiéramos experimentar y en ese sentido pues ese comportamiento es el comportamiento de una galaxia un universo en expansión en dar en servir en poder contribuir al otro y en ese sentido hay muchas cosas que quizás pudiéramos seguir comentando pero para mí lo más importante es lo que cada uno de nosotros nos vamos a poder permitir experimentar y en ese experimentar pues poder compartir ojalá y todos hablar de de equilibrio realmente es un compromiso es un compromiso con el universo mismo y con la naturaleza misma creo que los términos de bien y de mal del mal son son relativos conceptos bastante abstractos una vez le preguntaba a un abuelo que era bien y que era mal y su respuesta fue que me dijo bien es todo aquello que hagas en pro de la evolución de otro ser viviente y mal es todo aquello que interfiera en el proceso de evolución de otro ser viviente entonces no podemos cortar el proceso de ningún ser viviente hablar de la cita milenaria no incumbe a una cultura a un pueblo o a una nación es como dijo José Luis es un acontecimiento que repercute a nivel planetario es un es un acontecimiento donde todos los patrones que rigen este el movimiento de la galaxia están hay una hay un suceso cósmico que lo hace natural dentro de este plano lo hace natural porque nosotros mismos como antenas receptoras estamos también somos parte de ese movimiento de ese de ese movimiento cíclico que por generaciones y generaciones y generaciones hemos venido manifestando me decía un abuelo que no existen realidades superiores ni inferiores solo existen realidades paralelas mundos paralelos entonces nuestra realidad está depende de la de la co-creación de la realidad que estamos nosotros creando en este momento y en este lugar todos nosotros somos cómplices partícipes de esta realidad todos mismos dentro de nuestra configuración personal hemos elegido hemos decidido estar aquí ahora dentro de este proceso de cambio porque es un proceso de cambio es un proceso de transformación si nosotros hemos co-creado esta realidad tiene un tiene un propósito y ese propósito es contribuir al despertar de otros seres que se encuentran en procesos diferentes si es cierto el compromiso con el equilibrio no solamente es una cuestión de no es una cuestión filosófica mucho menos religiosa el equilibrio es una cuestión de conciencia el punto donde rompimos el equilibrio entre la relación de Dios energía creadora hombre mujer y creación naturaleza ese es el punto donde se rompió el equilibrio y es y precisamente hoy estamos sufriendo las consecuencias de un desequilibrio porque hemos alterado el orden natural hemos estado construyendo artificios extrayendo de la naturaleza todo ese potencial para transformarlo a un concepto que nosotros creemos que es vivir mejor pero en realidad hemos alterado deliberadamente ese equilibrio retornar al equilibrio es volver al punto donde se perdió entre en nuestra propia relación de naturaleza creación hombre mujer energía creadora Dios fuente suprema del universo ahora la cita milenaria cuando hablamos de los mayas no estamos hablando de los mayas como una raza estamos hablando de los mayas conscientes de los mayas originarios los que antecedieron a los mayas de la época clásica los mayas de la época clásica ya estaban viviendo una un dentro de un sistema de dentro de un gobierno ya ya este que una palabra ahorita no me acuerdo pero ya era un sistema de vencidos y vencedores jerárquicos jerárquicos entonces retornar al al origen primigenio de los constructores de los mayas conscientes está hablando de un de unos seres que que alcanzaron a desarrollar este conocimiento este vasto conocimiento multidimensional donde estaba integrado todo donde todo era donde donde la síntesis filosófica del pensamiento maya envolvía todo como un solo todo como una unidad por lo tanto era imperativo cuidar de de la naturaleza porque era lo sagrado era la proyección máxima de la divinidad en este plano material en el momento en que se rompe el equilibrio nosotros salimos de órbita perdemos la dirección y de pronto nos encontramos desprovistos abandonados a una suerte que cada vez se va se va construyendo o más bien se va destruyendo este momento después de 26.000 años es la gran oportunidad para reconfigurarnos es la gran oportunidad para reencontrarnos y replantearnos y replantearnos el curso de la historia de la humanidad de la mal llamada humanidad que es la raza cósmica y replantearnos la dirección hacia donde queremos ir pero no como raza no como una raza sino como un género pensante como la fusión de todos los colores representado por los maíces es el color blanco el color amarillo el color rojo y el color negro que fue que son los códigos de los granos de maíz a través de los granos de maíz el sagrado pop el petate la estera el tejido el tejido multiversal entonces volver a ese estado de conciencia dentro de esa inocencia primigenia nos va a permitir a dar la facultad de de reconfigurarnos de este acontecimiento trascendental por eso hoy el llamado ha sido a los mayas de conciencia maya significa gente de gran amor y gente de gran amor la hay en todo el planeta y de todos los colores dice una profecía que un día me dijo un abuelo dice en los en los últimos tiempos antes del cierre de ciclo los mayas de las cuatro direcciones retornarán y entonces leerán y entonces comprenderán la gran obra de Tepeo Gucumatz el creador hacedor y formador entonces ahí encontramos la clave que en el momento en que las aves sagradas han emprendido el vuelo de los diferentes nidos donde no existen taras donde no hay complejos donde no hay donde no existen las divisiones los divisionismos las barreras mucho menos por colores credos filosofías lenguas o sexo ahí es es la esencia es el momento del encuentro la fusión de la esencia para construir una o para expandir esa esencia la cita milenaria no es patrimonio de ninguna cultura es patrimonio de la cultura emergente multiversal donde todos los universos multiversales porque cada uno de nosotros somos un universo con una configuración propia de la evolución personal individual y como los astros se alinean estamos en una danza sideral en una danza dentro de esa sinfonía sagrada para unificarnos para revalorizar y rescatar lo que se ha olvidado no se ha perdido está en nuestros códigos de luz solamente hemos olvidado la dirección perdimos por un momento la dirección no importa si fueron cinco mil diez mil quince mil años es un instante en el universo en el cosmos es solamente una fracción es menos que una milésima de segundo volver en un momento al perder la visión y al desviarnos tenemos la oportunidad de volver al camino de reconfigurarnos de reintegrarnos y volver otra vez dentro del camino del orden sagrado ese es ese es el compromiso no es un reto es un llamado esa es la convergencia armónica donde todas las frecuencias en sintonía que cada ser es capaz de emitir de maná nos reencontramos en una frecuencia de vibración que al unísono al conjunto de la unión de todos de todos estos filamentos va a ser una resonancia magnética a nivel planetario que va que va a repercutir dentro del sistema solar y esto va va a permitir que esa alineación ese rayo sincronizador expanda la conciencia de los seres que están conscientes o despiertos y creo que es para todos en diferente en diferente medida en diferente proceso de evolución te querías si hubo una duda una pregunta si desde su punto de vista más bien desde su punto de vista como a partir de esta explicación de la intensidad de la intensificación del flujo energético y de la frecuencia y un poco relacionándose relacionándolo con el esquema en el que se presentaba la materia o sea mi duda es si esta si este cambio de intensidad energético tiene una repercusión desde su punto de vista en la materia y que indicios hay de ello o sea como porque digamos me llamó la atención lo del esquema del cuadrado que decía al final de cuentas se forma la materia que sabemos que por ejemplo actualmente con los sistemas de control de población y de dominación políticos económicos ese flujo energético también está limitado ¿no? o sea es bueno no sé un poco estoy pensando en la ley de la termodinámica que se quiso plantear en el ámbito económico y que actualmente o sea es como bueno hay investigaciones que comprueban que hay una limitación muy fuerte a nivel individual y de población de este campo energético ¿no? y de su expansión o sea yo lo que quiero saber es si con esto que se está planteando o afirmando de una intensificación de lo que pasa es que estamos acostumbrados a pensar en el yo y en el para no ir lejos en la naturaleza el yo no existe o sea ¿quién va a decir yo? lo que existe es el complemento cada uno de los elementos el sol el agua la tierra el aire por sí mismos son importantes pero si no hay un complemento la riqueza la abundancia la realización la plenitud no se daría esto que comentas es muy interesante porque es una paradoja que hemos sido educados en un pensamiento homocéntrico que equivale a egocéntrico y luego por el otro lado hemos sido educados para sentirnos por esa misma razón como seres superiores y seres que de alguna manera lo sabemos somos sujetos de un poder pero imagínate por un instante que fuéramos educados como una parte del complemento del todo y también por un momento cuando nuestro ser y para el ejemplo hablaría del cuerpo fue provocado fue generado a partir de la fusión fusión de dos células invisibles a uno el óvulo y el espermatozoito si fuéramos educados en esa visión no nos importaría que fuéramos 20 30 5 10 porque si estuviéramos conscientes de ese poder en este enfoque sabríamos que con nuestra alineación interna con nuestra sincronización con el resto de esa naturaleza y ese universo el resto el cambio cultural el cambio de una mentalidad el cambio de una visión solo es cuestión de tiempo ¿por qué? porque en escasos menos de un año dos células imperceptibles al ojo humano fueron capaces de crear todo un universo que es nuestro cuerpo y como es arriba es abajo y como es adentro es afuera y en ese sentido la capacidad que cada uno de nosotros tenemos dentro es tan grande o más que dos pequeñas células aquí el punto es aprovechar este movimiento para poder para poder redescubrirnos a nosotros mismos y contemplarnos en una visión más amplia de ese yo contemplarnos y observarnos conocernos y reconocernos en una visión de ese yo pero en función de los demás y en este sentido esta comunidad es un ejemplo de ello la vida de Silviani y de Marzo y de todos los que aquí trabajan no está en función de ellos está en función de nosotros y eso lo hemos visto y lo hemos experimentado y lo hemos venido por primera vez entonces los códigos ahí están el asunto es que a veces no somos conscientes el asunto es que a veces estamos más ocupados que yo diría distraídos en ver qué está ocurriendo afuera o qué va a ocurrir cuando lo que realmente va a ocurrir y la capacidad de toda la potencia de ese flujo energético realmente es dentro de nosotros si no fuera toda la potencia la potencia de un de una trayectoria es que hablar de la galaxia es hablar de un tamaño muy grande y mucho tiempo y ahí estamos pero toda esa potencia y todo ese flujo la repercusión última y primaria no es afuera es adentro y ahí es donde tendríamos que estar muy atentos a qué es lo que nos está pasando estar atentos a cuáles son los pensamientos que están fluyendo cuáles son las emociones cuáles son los sentimientos ¿por qué? porque cuando tengamos esa conciencia inmediatamente vamos a ver si esos pensamientos si esas emociones si esos sentimientos si esas proyecciones si esos proyectos si esos anhelos están en consonancia con una expansión de la conciencia una expansión del amor una expansión del espíritu una expansión de ese todo a través de nosotros porque si está así entonces vamos a ser no solo espectadores de algo que no sabemos realmente que es sino que vamos a ser actores de nuestra propia evolución bueno Bayoku este me gustaría mira para cerrar este porque vienen cansados los hermanos tres noches sin dormir en esta concepción este es muy interesante esto que comentabas fíjate dentro de este cuadrado que representa la materia tiene cuatro vórtices estos cuatro vórtices hace que esté integrado a todo el movimiento a todo el flujo energético al mundo de las esferas a los a a los triángulos a este a toda la energía primigenia piramidal que viene siendo el Juntits Kan Juntits Muk Juntits Kohol Muk positivo negativo y neutro lo que forman el ya el el átomo y del átomo el Muk Katal que es la integración total entonces yo creo que esto es susceptible muy susceptible cuando nosotros hayamos entendido el mensaje que representamos nosotros nos vamos a dar cuenta que todo está integrado que materia y espíritu son una sola misma cosa que nos va a dar cuenta Gracias.